Bueno, pues nada, aquí tenemos este pedazo de televisor que vamos a dejarlo fino filipino. Aquí os tengo que adelantar que es un poquito puñetero de ajustar. Hemos tenido que utilizar el televisor que tengo normalmente yo para ver mis contenidos, pues porque, bueno, mejor no os spoileo. Seguid la guía y veréis cómo vais a sacar todo el provecho a este pedazo Hisense U7NQ. Bueno, pues nada, ya estamos aquí delante de este Hisense U7NQ y vamos a hacer los ajustes completos para sacarle el máximo provecho. Así que, ¿qué vamos a empezar a hacer desde el principio? Pues vamos a irnos a los menús laterales y a los ajustes. Dentro de los ajustes, imagen y sonido, lo vamos a dejar para el final y voy a hacer un repaso por el resto de opciones para más o menos ver qué otras opciones que afecten a la imagen y al sonido podemos ir modificando y etc. Y así de paso, pues hacemos un repaso general de todas las opciones y todos los menús. Bueno, aquí en conexión tenemos aquí el nombre del televisor que le podemos poner el nombre que nos dé la gana. Televisor de la sala, la red, aquí podemos conectarlo por Ethernet o por Internet. La prueba de conexión, yo la tengo por Wi-Fi de 5 GHz y la verdad es que está bastante bien y va bastante rápida. O sea que la verdad es que en ese aspecto va muy bien. Conexión de dispositivo móvil, pues para compartir contenido a través del móvil directamente, HDMI y CEC. Bueno, ya sabéis que esto es para controlar el televisor y los dispositivos que se conectan, pues para encender y apagarlo de forma sincronizada. Todo esto, si lo desactiváis, pues evidentemente, yo qué sé, encendéis la consola, se enciende la tele. Apagáis la consola, se apaga la tele. Pues todo esto se hace a través de aquí, de esta opción. Bluetooth, pues ya sabéis, esto es para emparejar altavoces, auriculares, etc. Y la descarga de la aplicación móvil, pues esto te saca un código QR para descargar la aplicación móvil. Con ella podéis controlar el televisor si perdéis el mando. Vale, en canales, bueno, este televisor no lo tengo conectado por antena, con lo cual, pues aquí digamos que podríamos buscar canales de antena normal, por cable, por satélite. Bueno, todo esto que edición de canales, para poder coger y añadir los favoritos, exportar a USB, importarlos también. Funciones de grabación, timesheet, el HBB TV, que es la versión interactiva de la TTT. La configuración manual, pues yo que sé, queremos buscar un canal específico de una frecuencia específica, pues aquí está. Accesibilidad, bueno, todo lo relacionado con personas discapacitadas, sordos, ciegos, etc. Entonces aquí podemos forzar, activar los subtítulos, el tipo de audio, mejoras de diálogo, alto contraste, etc. La verdad que tiene bastantes opciones para discapacitados. El sistema, bueno, pues aquí tenemos la hora, si queremos cambiar el tipo de la hora, la sincronización, etc. Configuración de temporizador, pues para que la tele se apague tras X tiempo. Idioma de ubicación, pues ya sabéis, para cambiarle el idioma, España, etc. Servicio de voz, bueno, pues esto es para controlarlo a través de Google, Amazon Alexa o su sistema Vida Voice. Pin de control parental, ya sabéis de qué va. Control parental, lo mismo. Configuración de la aplicación, pues para borrar la caché, etc. Y bueno, hay opciones específicas para Prime Video y Netflix. Configuración avanzada. Bueno, aquí tenemos el modo inicialización automática. Que bueno, esto sirve para que básicamente el televisor, digamos, caché ciertas partes del sistema operativo. Y cuando le deis al botón de encendido de la tele, se encienda prácticamente instantáneo, junto con esta opción. Indicador de alimentación, pues esto sirve para activar o desactivar el LED que aparece cuando está en modo en espera. Aquí podéis elegir la página de inicio predeterminada. Esta es una de estas opciones que normalmente, probablemente, querráis modificar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se enciende el televisor, ¿qué queréis ver? La TTT o la última fuente a la que se accede. Entonces, si le dais aquí, directamente iréis a la tele. Si no, pues iréis directamente a la portada del Smart TV, pues como prácticamente muchos de estos televisores que van con Google TV o huevos, etc. ¿Protector de pantalla? Pues bueno, aquí podemos poner una foto o un favorito de vida, etc. Y configurarlo como queráis. Pantalla de conexión, bueno, segundo, no sé qué, modo del uso, bueno, ya sabéis, modo hogar o modo tienda. Obviamente hay que poner modo hogar, salvo que queráis ponerlo en modo tienda y ver las demos que vienen en la tele. Esta opción, pues yo lo tengo todo desactivado y es para que, bueno, tema de anuncios, recomendaciones mejoradas, etc. Anuncios personalizados, pues un tanto de lo mismo. Da igual que lo desconectes o no, porque van a seguir saliendo. O sea que, ahí, pues da igual. Y esta parte, digamos, del sistema ya estaría lista. En cuanto al servicio de asistencia, pues bueno, aquí tenemos el acerca de, bueno, aquí nos dice la versión de software que tiene, la actualización del sistema, para buscar si hay actualización. Ahora mismo no encuentra ninguna. Esta es la última que tiene a día de hoy este televisor. Bueno, el manual electrónico, autodiagnóstico, pues para que automáticamente el televisor busque si tiene algún problema, etc. Esto es la bomba nuclear que reestablece el televisor a fábrica. Si la liáis muchísimo y no sabéis cómo arreglar el desaguisado, esta opción deja el televisor de cero. Y vamos a dejar para el final lo que es los ajustes más críticos, tanto de imagen como de sonido. Dos opciones para poder acceder a los patrones que ya sabéis que son los que utilizo, sobre todo, pues para configurar y validar que todo se ve correcto, etc. Bien, el reproductor multimedia que podéis ver aquí, que accede directamente a lo que es los compartidos o el USB. O bien, a través de esta opción de entrada, que si vais abajo, tenéis la opción compartir contenido que va exactamente al mismo sitio. Entonces, desde aquí nos vamos a nuestro compartido. Aquí estamos con los patrones y aquí, a partir de aquí, ya podemos empezar a configurar lo que es la imagen. Bien, vamos a empezar con las opciones generales antes de configurar el brillo. Entonces, voy a reproducir el black clipping que nos va a servir para el brillo. Y así sacamos los menús de arriba. Aquí, en ajustes. Entonces, el modo de imagen, por defecto, aquí lo tengo en cine. Bueno, este es otro cartelito que os va a salir constantemente cada vez que entréis a este menú. Es bastante coñazo, porque es que esto es constantemente darle a confirmar, pero no hay forma de desactivarlo. Entonces, el modo de imágenes lo tengo puesto en cine para que ahora entendáis por qué es así. Aunque el modo correcto es Filmmaker, que está aquí a la izquierda. Pero antes de nada, nos vamos a ir al modo inteligente y vamos a desactivar estas dos opciones. La optimización de imagen mediante IA y la detección automática del tipo de contenido. Esto desactivado. ¿Por qué os comento el tema del modo de imagen? Bien, el modo de imagen correcto es Filmmaker. Aunque se pueden copiar los parámetros de Filmmaker a cine, las opciones que tengo dentro de cine son las que tenía Filmmaker. Lo que pasa es que Filmmaker lo tengo modificado. Como veis, las bandas del black clipping apenas se ven. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si nosotros ponemos cualquier imagen con las opciones originales que tiene Filmmaker, lo vamos a ver clareado. Y lo vais a ver porque voy a poner ahora una de las demos en modo cine y cambiando a modo Filmmaker. Bien, para esto vamos a ir a una de las demos. Esta, de Batman y Superman. El modo Filmmaker en realidad se ve como este. Cuando vosotros lo ajustáis, como yo os recomiendo, pasa a ser más oscuro. Si yo paso de Filmmaker a cine, vais a ver el cambio que hay entre uno y otro. Os puede parecer inicialmente que esto es lo correcto, pero os garantizo que no. Porque yo al principio también me sucedió lo mismo y en el vídeo de análisis lo explico incluso haciendo un lado a lado con la C2 que tengo al lado. Porque sé cómo se tienen que ver determinadas imágenes y yo veía todo demasiado clareado. Entonces, lo correcto es esto. ¿Qué sucede? Que al poner el modo Filmmaker con estas opciones, aquí tenemos el brillo en 46. Por defecto está a 50. Claro, yo puedo entender. Bien, esto es correcto porque estoy viendo todas las barras y la de Reference Black no la estoy viendo. Pero luego, cuando uno se pone a ver contenido, resulta que se ve todo clareado y no coincide con lo que en realidad se debería ver. Prácticamente en todos los televisores esto es como debe ser. Bueno, pues en este caso, por lo que sea, pues no es así. Entonces, lo más lógico es bajarle unos cuantos puntos más allá de 46. Ya no recomiendo porque ya en 45 dejan de verse incluso la barra de 24-25. Pero curiosamente luego en contenido real sí se ve todo el detalle en sombra. No sé a qué es debido porque si nos vamos a configuración avanzada. En lo que es la atenuación local, aquí está en alto. Si yo se la desactivo del todo, vais a ver que siguen sin verse las barras. Entonces, es decir, la atenuación local no está afectando sobre el nivel de las barras, que era lo primero que yo pensaba. No, no. Esto es algo que no sé exactamente a qué se debe. Pero bueno, es así y tampoco hay que discutir mucho con el televisor. Sobre todo cuando se tiene otro al lado y se conoce bien las imágenes con las que se está manejando. Entonces, partiendo de todo esto, el modo filmmaker es el que realmente vamos a modificar. El brillo, como os he comentado, tiene que estar en 46. Lo que es la iluminación de fondo, en 35, en SDR, considero que es la más correcta. Porque luego en HDR irá a tope. Pero eso lo veremos más adelante. En cuanto al contraste, aquí utilizaremos el patrón contrario, el white clipping. Y con el white clipping, este pega un buen cebollazo. Y aquí, si nos vamos a ajustes, volvemos otra vez a nuestro modo filmmaker. La configuración y el contraste. Aquí, por defecto, el contraste original creo que estaba en 75. Entonces, esto lo que hay que hacer es subirlo más o menos. Porque en 83 ya dejamos de ver casi el reference white. Y yo le doy siempre un puntito menos. Porque esto es responsable también del nivel de blanco más intenso que puede darnos en SDR. Que al final se divide esta señal con el negro puro y nos da el factor de contraste. Entonces, problema, si bajáis mucho el contraste, el blanco más puro no va a ser tan intenso. Entonces, se trata un poco de buscar ese equilibrio. Saturación de color 50, pues porque normalmente, por defecto, las saturaciones de color están correctas. Y este patrón nos indica que están clavadas. Porque están parpadeando las barras justamente más o menos donde el nivel de 235. Se pasa un poquillo para allá. Pero es por el contraste porque le hemos dado un poquito de margen. En cuanto a lo que es la nitidez, pues ya sabéis que lo mejor es ponerlo en 0. Aquí tenemos nuestro patrón de nitidez para comprobar que está todo correcto. Aquí la nitidez se llama definición. 0 es lo correcto y de hecho viene por defecto en 0. Y luego en configuración avanzada, digamos que tenemos más en profundidad todo lo que es el brillo, contraste y la atenuación local. La atenuación local, evidentemente, la tenemos que tener en alto. Y esto es más fácil de ver, por así decirlo, con una demo. En el modo filmmaker, por defecto, la atenuación local está en bajo. Ya habéis visto que en bajo baja bastante lo que es el punch de la imagen. Y en apagado, pues casi no se ven aquí diferencias. Pero luego sí se ven. En alto, digamos que potencia los niveles de iluminancia. Por ejemplo, se ve claramente en el fuego que hay detrás de los tres personajes estos. Que en bajo los mata. Y en apagado también, claro, evidentemente. Pero a partir de medio y en alto sobre todo, digamos que potencia el contraste, el rango dinámico en SDR. Y nos permite, digamos, maximizar lo que es la imagen. Los niveles marginales de tanto de lo más negro como de lo más claro. Vais a seguir teniendo problemas con manchas que aparecen en las bandas negras. Porque por el local dimming que tiene el televisor no lo gestiona del todo bien. Posiblemente con alguna actualización puede que a lo mejor logren mejorar ese aspecto. Pero a día de hoy, en determinados contenidos podéis ver claramente como se iluminan algunas veces las bandas negras. De hecho, yo ahora mismo estoy viendo la de arriba a la derecha. No sé si la cámara lo captará, pero se ve claramente que está iluminada. Y estoy prácticamente a oscuras. En configuración del sensor de la luz, pues evidentemente esto yo os recomiendo que lo dejéis apagado. ¿Por qué? Porque en encendido ya, mirad como me ha cogido, me ha detectado que estoy muy oscuro y directamente oscurece la imagen. Y a mí es que eso no me interesa. Además de que va a ir aclarando y oscureciendo la imagen constantemente. Contraste adaptativo, apagado. O sea, esto ni se os ocurra, aunque parezca que dices, ah, se ve mejor. No se ve mejor. Esto va a ir constantemente analizando la imagen y nos vamos a ir alejando cada vez más de lo que es de la intención creativa. O sea, aquí esto es cada uno lo que quiera, pero mis consejos reales son estos. Detalle de sombra, mejorado, apagado. Si lo encendemos, de hecho, incluso nos levanta un poquito más las sombras. Intensificador HDR, pues apagado. No nos va a aportar nada. En cuanto a lo que es color, temperatura de color, cálido 1 es la, digamos, la más exacta y la que más se acerca a los teóricos correctos en 1500 grados Kelvin. Cali 2 se nos lleva demasiado azul. Estándar ya estamos en gélido y en frío. Esto parece, pues parece que estamos en el polo norte. Gama de colores lo vamos a dejar automático. Que para eso está así. Sintoniza de color. Esto, digamos, para ajustar manualmente los colores. Esto requiere una sonda y no vamos a tocar nada. Balance de blancos, tanto de lo mismo. Vale, en cuanto a la definición, que es, digamos, la nitidez. Aquí, si hay alguna opción encendida, apagadas todas. Reducción de ruido, reducción de ruido digital, imagen suave y con gradiente. Y el super resolución este, todo apagado. Os puede parecer que esto mejora cosas. En realidad, todo esto son filtrados que lo que hacen es empeorar la imagen. Y si la imagen encima está demasiado comprimida, el resultado es aún peor. O sea, un pastiche de cosas que al final, que luego me decís, ¿por qué esto se ve tan mal? He activado esto y he activado lo otro. Pues es que precisamente lo que hay que hacer es ser muy conservador. Hay que desactivar prácticamente todo. El movimiento, bueno, ya sabéis que esto es el True Motion del Hisense. Yo esto, sinceramente, siempre digo apagado. Me da igual que es que, no porque el efecto de la novela, que me gusta más, porque se vea todo más real. Es que esto no es real. Esto es cine. El cine va a 24 fotogramas por segundo. O a 25, o a 30, o a 48. Me da igual. Hay que respetar la intención creativa original. No queréis hacerla, no sigáis las guías. Haced lo que os dé la gana. Pero yo insisto mucho. Nada de movimiento ultra suave, movimiento claro, etc. Porque al final, esto es ir en contra, digamos, de los preceptos que todos queremos buscar. Porque todo lo que queremos hacer es que la imagen se vea así. Perfecta. Y esto es lo correcto. Ahora vamos a configurar el modo HDR. Los modos HDR. Aquí tenemos HDR10, Dolby Vision y HDR10+. Y digamos, tenemos aquí patrones para poder hacer saltar cada modo. Vamos a empezar por este patrón de Black Level. Aquí es cierto que sí se ven un poquito más de barras. Pese a que estamos con los mismos ajustes de SDR. ¿Por qué? Porque hemos cogido y hemos, en configuración del modo de imagen avanzado, hemos puesto a aplicar los ajustes de imagen a todas las fuentes. Pero, sobre este modo, hay que hacer ajustes especiales. ¿Qué ajustes especiales? La iluminación de fondo se la vamos a poner al máximo si no está. Porque al copiar, a lo mejor, del modo SDR, si lo hemos puesto en 35, es posible que se ponga en 35. Aquí tiene que estar a 100. El brillo está a 49, que no está bien. Esto tiene que estar en 46. Ya sabéis, como yo he toqueteado la tele para hacer el análisis, pues, lo he dejado sin querer en 49. Pero en HDR también tiene que estar en 46. El contraste, al contrario del modo SDR que lo teníamos en 85, aquí lo tenemos que tener a tope. Saturación de color a 50 y definición 0. Esto está más que raro. Configuración avanzada, pues, tanto de lo mismo. La atenuación local en alto, el sensor de luz apagado, contraste adaptativo apagado. Y aquí hay otra de estas opciones que conviene desactivar, que es el mapeo de tono en HDR. Con el ejemplo del vestido se va a ver claramente que si yo lo activo, vais a ver, si yo activo esto, se va a aporrar. Ya habéis visto que se pierde detalle del vestido por todos los lados. Y el vestido está ahora mismo en 1500 nits, que está al máximo del panel. Si yo lo activo, perdemos todo el detalle. Y sí, sí, aquí tenemos muchos más nits, pero perdemos todo. Y en la imagen real, es que vamos a ver todo demasiado desvirtuado. Así que, esto, mi consejo, es totalmente desactivado. El detalle de sombras, igualmente, también, porque además, clarea las partes más oscuras y no nos interesa. Ajuste de gama no se puede utilizar, porque como estamos dentro de EOTF, aquí no hay gama. Calibración de gama, pues, lo mismo. Esto, en cuanto al color, temperatura de color, cálido 1, gama de colores automático, aquí prácticamente las mismas opciones que en SDR. Lo único que hacemos es mirar cómo aquí se me ha escapado esta opción. Así que, esta también se la desactivamos. Por eso, hay que repasar un poco todos los ajustes y comprobar. ¿Veis? Aquí está, en modo película. Y lo vamos a apagar. Y lo vamos a dejar así. Y ya está. En cuanto al ajuste con Dolby Vision, aquí tenemos otro patrón para poder configurarlo, que es el que tengo aquí seleccionado. Pero, bueno, podemos elegir también, por ejemplo, una de las demos que tengo por aquí. Esta, que además lanza en Dolby Vision, Dolby Atmos. Se ve arriba a la derecha. Y esta, digamos que nos sirve un poco más visualmente para ver los ajustes. Modo de imagen, Dolby Vision oscuro. No pongáis ni el IQ, que el IQ, digamos, utiliza el sensor de la tele para, pues, para hacer cambios en la imagen constantemente. Ni tampoco, bueno, el personalizado realmente se puede clonar con el Dark. Pero, y luego está el modo Dolby Vision para juegos, que este es para juegos. Que básicamente es un clon del Dolby Vision oscuro. Que aquí se llama Dark. Bueno, pues aquí, digamos que vamos a utilizar este modo de imagen. Y aquí, tanto de lo mismo. Brillo 46. Es decir, una vez que hemos establecido el brillo correcto en 46, en todo el resto de modos de HDR, lo tenéis que dejar así. El contraste a 100, la saturación a 50, definición 0, configuración avanzada, la atenuación local en alto, contraste adaptativo. Veis que además, incluso aquí hay menos opciones para tocar. Comprobamos que el cálido 1 es el correcto. En definición, está todo esto apagado, en movimiento, todo esto apagado. Y, básicamente, lo tenemos. En configuración de modo inteligente. Esto está totalmente desactivado. Además, Dolby Vision, como es prácticamente automático, porque utiliza los metadatos de los archivos, de streaming, etc. Y de disco, pues, básicamente vamos sobre raíles. En cuanto a lo que es el HDR10+, yo tengo aquí otro archivo demo que hace forzar el mismo HDR10+. Y lo mismo, exactamente, exactamente lo mismo, HDR10 Cine. ¿Por qué? Porque aquí no hay filmmaker. Entonces, el correcto es HDR10+, Cine. Configuración de modo imagen, exactamente lo mismo. Iluminación de fondo 100, brillo 46, contraste 100. O sea, es que básicamente, una vez que hemos encontrado la configuración correcta, por así decirlo, es aplicarla al resto de modos y dejarlo, pues, tal cual. En cuanto a los ajustes de audio, pues, los patrones tenemos una serie de archivos que tengo para configurar, etc. Bueno, podemos coger cualquiera de estos. Mi consejo personal es que pongáis el modo de sonido teatro. ¿Vale? De todos los que hay, es el más equilibrado. Aún así, en configuración del modo de sonido, en ecualizador, lo que yo recomendaría es bajarle un poquito las partes más altas. La de 2.500 kHz, 6.000 y 10.000. Estas son las partes de agudos, porque de graves, bueno, pues el televisor va hasta donde va. Y los medios están más o menos equilibrados. Pero los agudos, sí es cierto que chirrean un poquito. Entonces, si lo podéis tunear un poquito, usando tanto este archivo como cualquier otra fuente de contenido, y luego verificando más o menos que aquello no se va de madre, pues, genial. Luego tenemos la configuración de montaje en pared o no. Modifica un poquito el sonido en función de si está pegado a la pared o no. Control automático de volumen, yo personalmente lo desactivo. Y poco más. O sea, esto es aplicar la configuración a todas las fuentes y ya está. Poco más. La salida del audio, ya sabéis que si tenéis un sistema externo, pues podéis elegir ARC, altavoz Bluetooth, o SPDIF, que es el óptico de toda la vida. En configuraciones de salida, pues, bueno, aquí hay sistemas de sincronización, por si acaso hay algún tipo de delay, sobre todo a través de HDMI, etc. Para activar o desactivar Dolby Atmos y la ganancia de los canales, que esto realmente no interesa tocar demasiado. En cuanto a la configuración de videojuegos, aquí tenemos la consola puesta con el Hellblade 2, que es un juego que es muy, muy oscuro en ciertas partes. Aquí el brillo sí que lo recomiendo dejar en 50, porque si lo dejamos en 46 vais a ver que no se ve prácticamente nada. Y es la única excepción donde sí tenéis que dejar el brillo en 50. En lo que es streaming, películas, series, etc. tal, vídeo, el brillo a 46. Pero en lo que es en videojuegos, mi consejo es que dejéis el brillo a 50. El resto de opciones, pues, bueno, detalles oscuros, apagado, etc. Esto realmente son opciones que, de hecho, vienen en lo que son los menús de ajustes de... En este caso estamos en Filmmaker, porque tenemos el modo A-L-L-M, que nos permite, digamos, funcionar con cualquier modo de imagen, porque realmente el modo juego funciona sobre encima del modo Filmmaker. Se ve igual. La configuración de modo imagen, aquí prácticamente vamos igual que... Porque esto es HDR, y vamos exactamente igual que el resto de opciones de imagen. Y el resto de opciones, exactamente igual. La única... El único cambio que hay que hacer aquí es el tema del brillo, que hay que ponerlo en 50. Es la única consideración. El resto, exactamente igual. Bueno, pues nada, hasta aquí la guía de ajuste. Espero que con la ayuda de ella podáis sacarle el máximo partido a este pedazo de Hisense. Recordad, seguir al canal y darle a like, suscribiros, porque la verdad es que me ayudáis un montón. Por mi parte, pues nada más. Despedirme y hasta el siguiente vídeo. Adiós.